Don Juan Montenegro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Dígame que hoy usted es un hombre de suerte. Sí, la verdad, he tenido bastante... amanecí con suerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, tengo hoy una buena noticia. Esta mañana estaba limpiada, cortando el césped en mi caso. Me llaman por teléfono, que he sido adjudicado con una bicicleta, la firma Gelusini. Y, bueno... Ahora, veo que es un hombre no solo de suerte en cuanto al día de hoy, sino que, inclusive, he visto que usted tiene todos los números capicúa, solo el número de documento, no es capicúa. Desde el teléfono hasta el domicilio, es interesante eso. Sí, puede ser. No, mire, yo le doy gracias a Dios siempre porque, qué sé yo, ahora, ha sido la primera vez que he tenido la suerte de sacarme un premio, pero la vida siempre me ha dado muy linda satisfacción, principalmente lo que es tener una linda familia, y tengo la satisfacción de que, bueno, he trabajado muchos años en un lugar y estoy jubilado. Bueno, todas esas cosas redondean una cosa muy linda que es la vida, ¿no es cierto? Y, bueno... Esto, de alguna manera, también... ¿No tenía bicicleta usted? Sí, sí, sí. ¿Tiene bicicleta? Sí, sí. ¿Y qué va a hacer con esta? ¿Se la va a dar a los nietos? ¿Qué...? Sí, mire... Es cierto. ¿Qué compra en Gelusini usted? Yo todo. Yo en Gelusini compro de todo. Desde una lapicera, fotocopia, bueno, todo, 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 porque, qué sé yo, es muy buena tensión, y mientras uno espera, está muy bien, qué sé yo, con aire acondicionado, o sea, es un confort que uno muchas veces, eso vale mucho. Dice que lo que no tiene Gelusini lo fabrica, ¿no? Sí, sí, lo fabrica, la verdad, ¿no? De Gelusini siempre, y siempre con un chiste, ¿eh? Sí, siempre con un chiste... ¿Cómo ve la atención usted en Gelusini? No, muy buena, muy buena, muy buena. Quizás muchas veces la gente se queja porque, qué sé yo, o sea, tiene que esperar mucho, pero ¿por qué? Porque muchas clientelas, tiene muchas clientelas, y, bueno, uno tiene que esperar, y ser paciente, ¿no es cierto?, cuando uno ve que hay mucha gente, y tiene que esperar. Participó el año pasado el sorteo de la moto también, ¿no? Bueno, sí, sí, pero no tuvo suerte. No tuvo suerte, bueno, pero la suerte dicen que por más que uno no quiera, llega. Sí, sí, siempre llega, qué sé yo, a veces cuando menos la espera llega. En este caso de la mano de Gelusini. Sí, sí, de la mano de Gelusini, sí, por lo menos estamos muy confortos. Don Juan Montenegro, muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, gracias a ustedes por esta entrevista, y gracias a Gelusini que siempre está incentivando a la gente a comprar en su negocio, y, bueno, siempre con estos sorteos que la gente siempre trata de ir a su negocio porque, claro, proba suerte también, ¿no es cierto?, no solamente la atención, sino que... Y en muchas veces, en muchos de los casos, las ofertas son inclusive mejor que las del centro, ¿no? Sí, 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 yo pienso que la gente no se tiene que acercar al centro teniendo acá este negocio, ¿no es cierto?, que nos brinda de todo. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes.